No sé si es una buena idea. Tendrías que estar contenta. Encontré a mi hermana. Díganle hola a la silla Elena. ¿Y por qué tenés esas manchas? Papá, una vez nos dijo que estabas muerta. Querida Ceci, qué gusto platicar contigo. ¿Cómo estás hoy? Ay, sí, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué gusto, qué gusto. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Gracias por estos momentos. Es un placer justo platicar sobre esta película que ya está en VIX, disponible, totalmente gratis. Y bueno, saber un poco justo de cómo llega esta historia a tus manos y cuál es la primera reacción que tuviste cuando empezaste a leer el guión. Para empezar, gracias a ti, Daniel, por esta charla. La verdad que mi comienzo en esta peli no fue de recibir el guión. Fue más lindo todavía. Yo con Jimena filmé, es la tercera película, Matar al dragón. La segunda fue Clementina, que fui la protagonista. Y en la fiesta de final de rodaje, Jimena nos junta a Diego Fleischer, al guionista, y a mí, y nos cuenta. Diego tuvo una pesadilla, soñó la película entera. Y estábamos en la fiesta de rodaje y nos juntó y en la charla ahí se armó hacer esta película. Y la verdad que estoy desde un... no había guión, no había nada. Había estas ganas de seguir trabajando con este equipo. Y se fue construyendo con el tiempo, desde una etapa muy inicial. Y la verdad es que fue muy hermoso acompañar ese proceso. Porque en un principio, Elena era un hombre. Él lo soñó como... era él. Y luego se cambió, se complejizó. Jimena tuvo como esta... Esta visión que lo hizo tan rico, ¿no? Que fuese una mujer. Y nada, lo acompañé desde una instancia tan inicial que se me hizo muy natural. Es muy peligroso. Nuestra prioridad son nuestras hijas. ¿O te olvidas que todavía desaparecen nenas? Se la tendrían que llevar como se la llevó a la tía. ¡Ema! ¡Ema! Ya cuando te comienzan a tomar en cuenta, ¿no? Y saber justo sobre esta adaptación, ¿no? Que podría haber con tu personaje. En este caso, Valeria. ¿Y cómo vas desarrollando justo esta material que me parece extraordinaria? Me gustaría saber justo el proceso que tuviste, en este caso con tu director. ¿Y cómo fueron estas pláticas para poder llegar al resultado que vemos en pantalla? La verdad es que el material desde el que surge es como, nada, te enfrentas a la historia, a lo que es necesario de ti como actriz transmitir. Valeria tiene, y Valeria tiene como esta dicotomía de estar tinoneada por dos fuerzas muy opuestas, muy particulares, dentro de un adversario y de un comportamiento de esa señora de bien, en su casa, con un poder adquisitivo alto y como, sí, como esta reina del paraíso, que además recibe gente y está siempre impecable y tiene unos modos muy, sí, muy elegantes, que de repente ante el peligro agarra su rifle y ahí sale, porque no se vayan a meter con mis niñas. Y entonces se arma como esta madre muy leona, muy feroz ante el peligro, pero a su vez lo que tiene de lindo Valeria y de complejo es que yo creo que lo que siente es culpa, una gran culpa de haber sobrevivido de este terror de la cual su cuñada no sobrevivió. O sea, sí sobrevivió porque, bueno, la historia, ¿verdad? No vamos a spoilear, pero... Pero su cuñada fue raptada y ella no. Entonces yo creo que ella siente que está en deuda y por eso la recibe y hace lo mejor de sí para hacerla sentir cómoda, para reintegrarla a la sociedad. Es muy claro en la escena en que Juliana, su niña más pequeña, está haciendo la tarea. Elena no sabe escribir, no sabe leer. Pero bueno, está tironeada por estas fuerzas y ante el peligro real de sus hijas, Valeria... Pacón entre los dientes y ahí sale. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Quién te lastimó así? Este género, ¿no? Que es el género de thriller, de terror. En este caso, ¿tú cómo lo vives como actriz? ¿Fue algo que quizás comprendiste durante el rodaje? ¿Qué es lo que aprendiste sobre este género? La verdad, yo como actriz tengo una particularidad que es que mi formación como actriz de teatro previa a empezar a hacer cine siempre fue de humor. Yo tengo mi formación de humor, que tiene sus particularidades del lenguaje. Pero en cine, desde el principio siempre me llamaron para hacer drama, para hacer thriller, para hacer suspenso. Y género, que como actriz lo agradezco muchísimo porque la fantasía y estos mundos corridos de la realidad nos dan una libertad para construir, para salirnos del naturalismo que me parece que es muy rico y que nos permite navegar por unas aguas más complejas. Y yo la verdad que estoy eternamente agradecida con el género porque además de esa posibilidad y esa libertad de construir personajes, la gente es género, es hermosa. Hacemos equipo y ponerse contento por tu igual, que le salió alguna oportunidad o que ganó algún premio. Siento como que es una comunidad muy generosa. Yo lo agradezco muchísimo al género, la verdad, me ha dado mucho. ¿Quién es la hilandera? ¿Qué tal? Gente de Cine Spoilers, les invito a ver la película Matar al Dragón de Jimena Monteoliva que está en estos momentos en VIX de manera gratuita en México. Se suman a la app, la bajan y gratuito lo pueden ver y compartirlo y ojalá que les guste, les encante. Sin Spoilers, México. Lo mejor, nosotros te lo contamos. ¡Suscríbete al canal!